¡Muy buenas catchers! Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo sobre la mini alfabet. En este vídeo vamos a dar dos nuevas ideas de formas que podemos conseguir con esta máquina. En el vídeo de hoy vamos a hacer este precioso corazón y esta flor tan cookie. Si os gusta, quedaros a ver el vídeo. Para el corazón vamos a necesitar un papel de 1,5 pulgadas por 3 pulgadas, la mini alfabet para redondear las cuatro esquinas, si no la tenéis podéis utilizar una troqueladora de esquinas y nuestra base de hendido. Ahora vamos a redondear en primer lugar las esquinas. Y nos tiene que quedar así. Ahora lo que haremos será dar la vuelta al papel y marcar líneas a 1 octavo de pulgada. Una vez las tenemos marcadas, haremos una marca a la mitad, para saber por dónde debemos doblar. Perfecto, ya la tenemos. Ahora lo que haremos será ir haciendo dobleces por las marcas. Ya lo tenemos completamente doblado. Ahora lo que haremos será doblar por la marca que hicimos. Para que quede algo así. Le vamos a poner un poquito de pegamento en la unión. Apretamos y dejamos secar. Una vez está completamente seco, nos queda este precioso corazón. Para la flor necesitamos 10 papeles que midan 1,5 pulgadas por 2 pulgadas más 1 octavo de pulgada. Lo primero que haremos será redondear las dos esquinas de arriba. Ahora que lo tenemos así, lo que haremos será poner el papel de esta forma. Para que el final del papel quede justo en esta línea de aquí. Y apretamos. Y nos quedará algo así. Ahora lo que debemos hacer es cortar esta parte del diagonal hacia abajo. Y el otro. Ya lo tenemos. Tenemos que hacer esto mismo con todos los pétalos. Una vez ya tenemos todos los pétalos, si queremos podemos redondearlos un poco para que cojan forma. Por ejemplo, utilizando un lápiz o cualquier cosa. Yo creo que queda más bonito redondearlos hacia afuera. Pero podéis redondear los de fuera hacia afuera y los de dentro hacia adentro. O todos hacia adentro. Eso ya va a gusto. Hacemos este procedimiento con todos los pétalos en caso de que nos gusten así más redonditos. Ahora que ya tenemos todo con forma, vamos a proceder a pegar los pétalos. Entonces ponemos un pétalito así. Y con nuestro tag pegaremos el otro encima. De esta forma. Voy a hacer un poco de doblez para que quede más levantado. Y los vamos acomodando como más nos guste. Las interiores vamos a cortarles un trocito, más o menos un octavo de pulgada, una cosa así. Un trocito. Para que nos queden más adentro. Y las pegaremos en el centro. El pétalo debe quedar al contrario de los otros dos. Como podéis ver aquí, bueno, al contrario, más bien en el medio, entre los otros dos pétalos. De esta forma. Y así nos queda nuestra flor. Podemos arrugar los pétalos como más nos guste, para que quede más agombadita, más planita. Eso ya va a gusto. De hecho, queda muy bonito si, por ejemplo, pues envejecéis las puntas. Le podéis poner... En tintarlas un poco, algo que le dé un toque, pues más original. Incluso podéis hacer los pétalos, la capa de abajo de un color, la de arriba de otro. Y en el centro podéis poner una redonda o hacer unos pistilos. Yo, en mi caso, voy a hacer unos pistilos. Y vamos enrollando. Ponemos un poco de pegamento, aquí en el final. Y otro poco de pegamento, aquí en el medio. Y lo pegamos en el medio de nuestra flor. Y vamos abriendo... Los cortes que hemos hecho. Yo voy a redondear un poco más los pétalos, porque claro, al... Al haber pegado todo, se me han quedado más planitos de lo que quería. Luego, siempre sobre la marcha, se puede no tocar. Espero que os hayan gustado estas dos ideas y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, visita alguna de las sugerencias. No olvides suscribirte a mi canal y darle a me gusta al vídeo. Si activas las notificaciones, recibirás un aviso de cada vídeo nuevo. Puedes encontrarme en estas redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo y no olvides atrapar esta idea.